¿Alguna vez has dudado de la realidad de los demonios y los exorcismos? En este video, abordaremos los seis puntos principales que el padre Denson Lampert, reconocido y respetado exorcista de la Iglesia Católica, plantea en una entrevista sobre Satanás, el exorcismo y el mundo espiritual. De manera objetiva, el padre habla desde sus propias vivencias sobre la realidad de los ataques demoníacos. Parece increíble todo lo que menciona en la entrevista recogida por el canal de YouTube Maybe God Podcast, pero al final, su testimonio se rectifica con las experiencias de decenas de exorcistas alrededor del mundo. Te aseguro que vale la pena escuchar esta reflexión hasta el final. La entrevista empieza con una frase notable del exorcista, las películas de terror a menudo se centran demasiado en lo que hace el diablo. En lugar de enfocarse más en lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas que sufren. En mi ministerio, siempre nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en lugar de los aspectos teatrales del diablo. Con esta frase, el padre Lampert compartió su historia como sacerdote exorcista y resume sus principales experiencias en seis puntos que hablaremos a continuación. Dice el exorcista, crecí en una familia católica tradicional. Curiosamente, mi madre no fue criada como católica, pero se convirtió cuando se casó con mi padre. Tengo ocho hermanos y todos recibimos una educación católica. La fe siempre fue importante en nuestras vidas. Los sacerdotes que conocí durante mi crecimiento y las hermanas religiosas que me enseñaron en la escuela primaria y secundaria fueron quienes fomentaron mi vocación al sacerdocio desde muy temprano en mi vida. Fui nombrado exorcista para Indianápolis en 2005. He estado en este ministerio durante los últimos 17 años. Mi obispo me pidió que asumiera este rol para la iglesia local aquí en el centro de Indiana. También me dijo que, si me sentía cómodo, no se opondría a que fuera público al respecto. Muchos sacerdotes en este rol prefieren permanecer anónimos, pero siempre he sentido la importancia de educar a la gente. Mantenerlo en secreto puede darle vida propia. Sacar al diablo a la luz de Cristo ayuda a disipar los mitos sobre quién es el diablo y lo que puede hacer. Cuanto más entendemos al diablo, más nos damos cuenta de que no hay nada que temer. En 2005, el sacerdote anterior, quien irónicamente era el pastor de la iglesia a la que asistí en la escuela primaria, falleció. Me pidieron que asumiera el rol y he estado sirviendo desde entonces. Durante un periodo de tres meses a principios de 2006, Lampe tuvo la oportunidad de trabajar con un sacerdote que le permitió presenciar 40 exorcismos que realizó. Esto le permitió aprender de primera mano el ministerio de la iglesia hacia aquellos que se enfrentan a las fuerzas del mal y que buscan la ayuda de la iglesia. De toda su experiencia, el exorcista brinda los siguientes puntos importantes sobre Satanás, los demonios y el exorcismo. Primero, Lucifer, que significa portador de luz, fue el ángel más cercano al trono de Dios. Sin embargo, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás. Influenció a un tercio de los ángeles para que se unieran a su rebelión. Aunque fue expulsado del cielo, no fue expulsado de la creación y aún juega un papel en nuestras vidas hoy. Los exorcismos se realizan en nombre de Jesucristo y bajo su autoridad. La iglesia actúa en imitación de Cristo, quien dio a sus seguidores el poder sobre los espíritus inmundos. Los exorcismos son una continuación del ministerio de Jesús, quien también distinguió entre enfermedades físicas y ataques demoníacos, concluye el padre Lampe. Segundo, aunque un cristiano fiel no podía ser poseído, aquellos que se apartan completamente de su fe sí podían estar en riesgo. La posesión demoníaca era extremadamente rara, mientras que la infestación, la vejación y la obsesión eran más comunes. En sus 17 años de ministerio, había realizado sólo 12 exorcismos mayores, pero miles de oraciones y exorcismos menores para los otros tipos de actividad demoníaca. Algunas personas que creían estar lidiando con lo demoníaco en realidad tenían problemas de salud mental o física. Su enfoque era ser escéptico y seguir un protocolo estricto, que incluía evaluaciones de salud mental, consultas con el médico familiar y un cuestionario de entrada para identificar el punto de entrada del demonio. También buscaba cuatro señales de posesión demoníaca, hablar en lenguas desconocidas, fuerza sobrehumana, conocimiento oculto y una reacción negativa a lo sagrado. El padre exalta la importancia de reanudar la vida espiritual, ya que no bastaba con expulsar al demonio, Dios debía ser invitado. Algunos buscaban en él una solución mágica, pero él insistía en que era Dios quien los liberaba del mal. El sacerdote prefería que las personas tuvieran una conexión con una iglesia local para recibir cuidado pastoral continuo. Evaluaba cuidadosamente las señales de actividad demoníaca y, si había evidencia suficiente, procedía con el exorcismo, apoyado por información de expertos en salud mental y médicos. Tercero. A menudo, las personas que se sientan en las bancas los domingos dicen ser cristianas, pero luego, al salir de la iglesia, van a que les lean la mano con el psíquico del vecindario, sin ver nada inconsistente en hacerlo. Un pastor les contó una vez que tenía personas en su congregación que asistían a los servicios los domingos, pero luego cruzaban la calle para visitar al psíquico del barrio. No veían contradicción en esto, aunque tales prácticas van en contra de la fe cristiana. La gente a menudo cree que estas cosas son inofensivas y entretenidas, pero en realidad son contradictorias con la fe y no se puede tener ambos mundos. Algunas prácticas de la nueva era y semipaganas pueden abrirnos a la influencia demoníaca, ya sea directa o indirectamente. Directamente, cuando participamos en actividades de la nueva era o del ocultismo, aunque pensemos que son divertidas e inofensivas, indirectamente, cuando hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Los católicos dirían que un psíquico o médium no tiene las habilidades que dicen tener, nadie conoce el futuro, excepto Dios. Los demonios pueden usar su intelecto para hacer una suposición educada, por lo que el psíquico puede creer que tiene el poder o la habilidad, aunque en realidad es el demonio trabajando a través de ellos. Es crucial que los cristianos se pregunten si la práctica que están realizando es consistente con sus creencias cristianas. Si no lo es, deben erradicarla. El libro de Deuteronomio dice que no se debe practicar la magia ni invocar a los espíritus de los muertos. A menudo hacemos estas cosas porque pensamos que son inofensivas, pero el hecho de que creamos que son inofensivas no significa que el demonio no pueda usar eso para tratar de establecer una conexión con nosotros. En su trabajo diario en el ministerio, el padre Lampe observa una creciente dependencia de prácticas aparentemente inofensivas, desde la brujería hasta los cristales y los chakras. Había una especie de vocabulario pagano oculto que se estaba infiltrando en la iglesia y en la cultura en general. En la experiencia del exorcista, la clave es reconocer que, si algo no es cristiano, debemos evitarlo. No se trata de juzgar otras tradiciones de fe, sino de reconocer la importancia de mantener la pureza de la fe cristiana. Cuarto, uno de los fenómenos más comunes que ha examinado el padre Lampe es la parálisis del sueño, donde las personas se despertaban sintiendo la presencia de un demonio, incapaces de moverse. Recomendaban rezar e invocar al Espíritu Santo en esos momentos, lo que generalmente ponía fin a la parálisis. Creían que la parálisis era un intento del demonio de tomar control, pero siempre confiaban en el poder de la oración y del Espíritu Santo para liberarse de esa influencia. El exorcista aconseja a las personas que, si experimentan parálisis del sueño, hablen con su médico para descartar causas físicas y, si se trataba de algo demoníaco, investigaran su vida espiritual para ver si se habían expuesto a alguna influencia demoníaca. La exposición a lugares embrujados o la glorificación del mal en eventos como Halloween podría proporcionar al demonio una forma de influir en sus mentes y recuerdos. Narra historias de casos de exorcismo, como el de una mujer de México que había sufrido abuso y se había apartado de la iglesia, buscando ayuda en brujas y curanderos. Cuando empezó a introducirse en el ocultismo, empezaron a ocurrir manifestaciones demoníacas como cambiar la coloración de los ojos a verdes y adquirir una voz serpentina. Con oración, agua bendita y el poder del Espíritu Santo lograron liberarla del demonio. Estos casos ilustran cómo, aunque las manifestaciones demoníacas pueden parecer sacadas de una película, eran reales y serias, y la mejor defensa era una vida de fe y oración. 5. El Padre Lampe ha expresado haber sido testigo de un exorcismo en el que el cuerpo de la persona literalmente comenzó a elevarse de la silla. Todo esto era una forma en la que el diablo intentaba decir mírame, mírame y mira mi poder, mientras que, en el rito del exorcismo, el sacerdote realmente decía no mires al diablo, sino a Dios, mira su poder. Había visto esto con mis propios ojos, incluida la levitación. Sí, absolutamente, lo había presenciado. Dice el Padre. ¿Alguna parte de mí dudaba de lo que había visto? ¿Otras personas lo vieron también? ¿Podía discutirlo con otros sacerdotes después y preguntarles si lo habían visto también, si estaba loco? Durante la levitación, estaba con otro sacerdote, el sacerdote que me estaba entrenando. Estaba mirando esto, y el demonio me daba una mirada y una sonrisa horribles, mirándome fijamente a unos cuatro pies de distancia de esta manifestación. El cuerpo de la persona comenzaba a flotar y yo miraba esto con incredulidad, siendo nuevo en todo esto, preguntándome qué estaba pasando. El sacerdote que realizaba el rito oraba desde el libro, miraba la levitación, volvía a su libro y continuaba rezando sin detenerse en ni un momento. ¿Simplemente ponía su mano sobre la cabeza de la persona y empujaba el cuerpo de nuevo a la silla, básicamente diciendo de verdad, diablo? ¿Eso es todo lo que tienes? No estoy impresionado. No titubeó ni un momento y, por supuesto, yo estaba allí pensando en lo que estaba pasando, pero fue un gran momento de enseñanza sobre mantenerse enfocado en lo que Dios quiere hacer, no en los teatros del diablo. Continúa el padre narrando la experiencia. Me preguntaron si alguna vez tenía miedo al ver estas manifestaciones. Después de tanto tiempo en esto, no tenía miedo. Claro, había una reacción humana natural si alguien saltaba hacia mí, iba a sobresaltarme, pero estas cosas no me aterrorizaban en absoluto, porque sabía al 100% que el poder de Dios era mayor. Las manifestaciones eran solo distracciones para que nos fascináramos con ellas y no tratáramos con la verdadera presencia demoníaca. Alguien me preguntó si alguna vez había visto físicamente un demonio. Sí, los había visto. Aunque carecen de un cuerpo como el nuestro, cuando había visto un demonio, parecía un bulto oscuro, la oscuridad más profunda que se pueda imaginar. Los demonios, al caer, ya no eran alimentados por la gloria de Dios, cayendo en la total oscuridad. Verlos era como ver una masa negra, la oscuridad más oscura imaginable. También me habían preguntado si alguna vez había sido atacado personalmente por una influencia demoníaca o por alguien poseído por un demonio. Absolutamente, cualquiera en este ministerio puede esperar algún tipo de opresión demoníaca. Había experimentado eso muchas veces, como despertarse en medio de la noche con una presión en el pecho. Invocaba al Espíritu Santo y eso paraba inmediatamente. Sabía que no estaba teniendo un ataque al corazón, sino que era algo de naturaleza demoníaca. Lo más lamentable es la reflexión del Padre Lampe sobre la acogida de los ministros católicos frente al exorcismo. Algunos ministros no quieren creer en esto porque no quieren experimentar estos ataques en sus vidas. Es la noción de que, si no hablas de ello, no tienes que lidiar con ello. Cuando Pedro le dice a Jesús que lo han dejado todo para seguirle, la última cosa que Jesús promete es la persecución, y parte de esa persecución puede ser en forma de ataques demoníacos. Para mí, esos ataques eran una señal de que estaba haciendo la obra de Dios. Los discípulos, al ser enviados, se consideraban dignos de ser perseguidos por el nombre de Dios. Cuando ocurrían ataques demoníacos, lo veía como una buena señal de que estaba haciendo algo correcto. También se discutió sobre líderes cristianos que evitan este tema por patrones de pecado en sus propias vidas y por no sentirse equipados para luchar contra la oscuridad debido a su falta de santidad personal. En este trabajo, uno debe estar de buen ánimo, en buen espíritu, rezado y preparado espiritualmente, buscando la santidad antes de entrar en esta batalla. No haría un exorcismo sin prepararme adecuadamente, confesando mis pecados, ya que el mal no puede expulsar al mal. Durante la producción de un episodio sobre este tema, enfrentaron desafíos que no surgían en temas más comunes. Había preocupaciones en el equipo sobre hablar con personas que podrían estar involucradas en las artes oscuras. Mi opinión es que cuando alguien afirma tener un don especial, se debe preguntar si pueden decir que Jesús es el Señor. Si evitan esta afirmación o surgen problemas técnicos recurrentes, podría indicar que no son de Dios. Satanás puede presentarse como un ángel de luz y engañar a muchos. La clave es discernir si la persona atribuye su don a Dios o a sí misma. Para protegerse, es importante mantenerse firme en la fe. No se puede controlar lo que otras personas hacen, pero sí lo que uno mismo hace. Como dice el Salmo 91, encontrar refugio en Dios y servir al Señor proporciona la protección necesaria contra cualquier influencia oscura. Por último, el Padre hace la siguiente reflexión en la entrevista. Cuando nos protegemos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no debemos preocuparnos por lo que otros intenten hacer en nuestra contra, porque el poder de Dios es mayor que el poder del mal. Muchas personas acudían a Él diciendo que alguien les había dicho que era una bruja y los había maldecido, y ahora no sabían qué hacer. El Padre Lampe les decía que fueran a la iglesia. Las bendiciones que recibimos de Dios son mayores que cualquier maldición del demonio. Nunca hay que poner a Dios y al diablo en el mismo nivel, las bendiciones de Dios siempre son mayores. Aunque el diablo quiera que creamos lo contrario, Él sigue siendo una criatura, y una criatura nunca puede estar al mismo nivel que Dios, el Creador. ¿Qué pasa con una iglesia donde se predica que el diablo no es real y que la influencia demoníaca es sólo una enfermedad mental? ¿Aún así diría que vayan a la iglesia? Bueno, el exorcista aconseja ir a la iglesia adecuada. La iglesia no es sólo un lugar para pasar el rato y sentirse bien, sino un lugar donde realmente nos sentimos alimentados espiritualmente y preparados para el reino de Dios. La reflexión del Padre Lampe sobre Satanás y los demonios, presentada en la entrevista, ofrece una perspectiva profunda y equilibrada sobre la lucha espiritual y el papel de la fe cristiana en enfrentarse a las fuerzas del mal. Su enfoque en la autoridad de Dios por encima de cualquier manifestación demoníaca destaca la importancia de mantener una vida espiritual sólida y centrada en Cristo. El Padre Lampe nos recuerda que el mal es una realidad tangible, pero su poder es insignificante comparado con el poder de Dios. Al relatar sus experiencias, subraya que la clave no está en temer al diablo, sino en reforzar nuestra relación con Dios y confiar en su protección. Las manifestaciones demoníacas, aunque impresionantes y perturbadoras, son simplemente tácticas de distracción que buscan desviar nuestra atención de la gracia divina. Además, el exorcista enfatiza la necesidad de discernimiento y preparación espiritual. La pureza de la fe y la conexión constante con la comunidad eclesial son vitales para resistir las influencias malignas. Lampe advierte contra las prácticas que, aunque parezcan inofensivas, pueden abrir puertas a influencias demoníacas y subraya la importancia de mantener la coherencia con los principios cristianos en todas nuestras acciones. El Padre Lampe también aborda el escepticismo moderno y la tendencia de algunos líderes religiosos a minimizar la realidad del mal, relacionándolo únicamente con problemas mentales. Insiste en que reconocer la existencia del mal espiritual no debe llevarnos a la paranoia, sino a una mayor dependencia de Dios y a la práctica activa de nuestra fe. En resumen, la enseñanza del Padre Lampe es un llamado a los cristianos a reforzar su fe, a buscar refugio en Dios y a mantenerse vigilantes contra las influencias del mal. Su testimonio nos insta a comprender que, aunque el mal exista, la luz de Dios siempre prevalecerá, y nuestra fortaleza radica en mantenernos firmes en la fe y en la comunidad eclesial. ¿Y tú? ¿Has experimentado algún tipo de influencia demoníaca? Déjame en los comentarios tu testimonio.